que se dice mi gentecita hoy les traigo un gameplay de gangstar vegas algo random que me pasó espero sea de su agrado ah por cierto quería agradecerles por todo su apoyo ya somos más de 40 subs eso me pone muy contento sin más los dejo con el gameplay bueno gente mi nombre es jason y te preguntarás por qué estoy dando vueltas el caso es que me parece muy extraño que aparezca este símbolo sabiendo que sólo aparece cuando hay un policía así que voy a esperar a ver si sale un policía me salgo picado a la verga no mames un policía camuflado aunque con estos policías para que criminales y la chucha manito yo me largo ahora van a ver a la persona que maneja horriblemente mientras voy a poner música de gangsters que es esta mierda pongamos algo más épico a esto si es la música buena pata bueno gente ya mucha equisidad continuemos con lo que íbamos no 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 ¡Suscríbete al canal! No sé cómo lo esquives y soy una caca manejando XD. No mames ya vengo atravesando los taxis XD. ¡Suscríbete al canal! Ok gente junto con la venta de la moto aquí acaba el vídeo. Espero haya sido de tu agrado, que te hubiera hecho reír. Por favor dale like y suscríbete.